¡Hey! ¡Hey! Viciados y viciadas, soy JuanMek y bienvenidos de nuevo a Blasphemous. Y bueno, voy a poner la musiquita, ya sabéis que nos acompaña siempre en este juego, Nidhogg, de ese grupo gaditano. Y bueno, vamos a ello. ¿No queréis? Bueno, pues pausa y la pongo. Vale, pues no había ni pausado, así que os he puesto aquí y bueno, vamos a seguir. Vamos a ver el mapa para que me sitúe. Tenemos que recoger fragmentos de culpa de que me han matado un par de veces, así que hay que subir sí o sí hacia arriba. Vamos hacia arriba. Vale, aquí abrimos un atajo, además esta escalera que no estaba. Vamos hacia arriba, a ver, fragmentos de culpa. Bueno, sí, también podríamos mirar, a ver, ahí hay un objeto. Vamos a ir a por él. A lo mejor estoy haciendo el... ¡Uff! Vale, ya me acuerdo por qué dejé la partida la última vez. Me estaba rayando mucho con los fantasmitos estos que lanzan rayos. ¿Vale? Eh... recordad que, bueno, no vamos mal de vida ni nada. Cuidado con estos que lanzan fuego. Cuidado con los altarines. Vale, los que lanzan fuego hay que retirarse hacia atrás porque no se pueden bloquear y yo me he comido todo el fuego. Vale, vamos a currarnos. Vamos a ver si podemos coger ese objeto. Venga. Y encima es que el rayo ese que pegan... ¡Cuidado, eh! Vale. ¡Nah! Vale, ahí no podemos ir. Ya me estoy dando cuenta. Eh... me como todo el rayo de estos bichos, eh. Hay que hacer que nos sigan a una zona cómoda para nosotros. Venga, vamos a curarnos. Venga. Venga, por mí. Vale. Vale. Más o menos ya recuerdo dónde estoy. Vale, vamos a coger ese objeto que yo creo que sí podemos cogerle. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Uff! Encima nos... nos mandan a volar, eh. Las monjas estas con él. Venga, bloquea, hombre. Aunque te mande para atrás, pero... Vale. No me gusta nada cuando empieza la cosa así, ¿vale? Eh... bueno, pues... Lo que puedo hacer es atacar desde aquí abajo. A ver. A ver, cuidado. Eh... voy a ver porque me ladra mi perro porque me está tocando las narices. Bueno, pues parece ser que no estamos pausando bien las partidas por alguna razón. Así que bueno, vamos a seguir jugando. Voy a atacar desde aquí abajo. Todo lo que podamos. Vamos a curarnos. Para estar al cien por cien. Vale. Solo podemos dar el punto más alto, pero si nos la matamos, pues nos quitamos un... Un enemigo así como el que no quiere la cosa. Vale. Por aquí ya habíamos estado, además. Aunque habíamos venido un poco a lo loco. No sabemos para qué es esto. Supongo que ya lo averiguaremos. No lo sabemos. No lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé. Si lo sabéis vosotros, me lo podéis dejar en los comentarios. Como siempre. Perdonad que mire a otro sitio. Pero es que tengo a mi perro aquí conmigo. Y está muy revoltoso. Eh... Y estoy mirándole un poco más que nada. Rayo, cómete aquí. Venga. Pues eso, mi perro se llama Rayo, vale. Ya lo habéis escuchado. Eh... Cuidado con el rayito este. Nunca me lo he dicho. Nunca me lo he dicho. También tiene cojones que mi perro se lo llame Rayo. Y me estén haciendo sufrir unos rayos aquí de fantasma. Pero no pasa nada. Eh... Vale. Pues falange de Miriam, la consejera. Eh... Pues ya hemos visto esta zona que estaba sin ver. Y bueno, pues me queda un fragmento de culpa atrás que voy a ir a verlo. Aunque... Yo creo que primero voy a venir a este fragmento de culpa que tenemos aquí. Que por aquí tenemos que tener uno. Vale. Más o menos ya me acuerdo donde estoy. Vale. Mierda. Sabía que me lo iba a comer. Vale. Joder. Encima... Encima es que con la lava ahí no puedo hacer otra cosa que comerme el daño. Vale. ¿Qué... ¿Qué hago? Que no puedo hacer otra cosa que comerme el daño con la lava ahí. Me tengo que cargar primero al que hace que caiga lava. Pero ¿cómo me lo cargo? Vale. Porque ese no es. Ah, bueno. Ese sí es. Pero no voy a alcanzar a matármelo. Vale. Estoy sin vida, eh. O sea, voy a sufrir mucho. Mucho. Bueno, pues se me mueve hasta el micro estando pendiente del perro. Así que venga, vamos a seguir. Eh... Me van a matar aquí otra vez. Y no sé cuántos fragmentos de culpa podemos perder en una fase. Vale. Voy a intentar cargarme este fantasma. Pero es que es complicado, eh. Venga, a ver si quiere aparece cerca. Vale, a ver. A ver. Joder. Mira. Yo no tengo ya curaciones. Estos fantasmas me van a fastidiar mucho la partida, eh. Venga, vamos. Aparece un poco más cerca, anda. Ha atravesado ahí. Me mató. ¿Y qué? ¿Qué ha sido eso? Bueno, pues nada. Vamos a continuar. No sé cuántos fragmentos de culpa se pueden tener en la misma pantalla. El caso es que me estoy quedando con el favor cada vez más corto. Pero bueno, no pasa nada. Aprovechamos y vamos a por este fragmento de culpa que se nos había quedado aquí antes de continuar. Venga. Creo que era subir. Sí, por aquí. No me gusta nada cómo va la partida de momento, ¿vale? No sé dónde me he quedado. Creo que me he quedado por aquí el fragmento de fervor. Pues aquí. Vale, yo creo que es por aquí con el veneno, ¿no? Vale, pues me estoy comiendo todo el daño. Me vengo para acá, me curo. Vale, pues nada. Vale, pues nada. Es que encima el veneno me va a ir apretando mientras estoy aquí peleado con el fuego de esta. Vale. Vamos a curarnos otra vez. Voy a gastar todos los matraces aquí seguramente. Venga. Vale, a ver. Puedo desde aquí cargármelos y así me molestan menos. Vale. Y desde aquí que se venga. Eso es. Te vienes a una zona libre de veneno y ya no tengo ese problema. Mira, ahí está el fragmento este. Vale, podríamos haber ido por el otro sitio que no hay veneno y venir luego hacia aquí. Cogemos esto y nos vamos. Vale, entonces no me lo voy a pensar. Lo que voy a hacer es básicamente salto por aquí. Vale. Voy a ir al altar. Aquí. Para recuperar los matraces. Por lo menos hemos recuperado ese fragmento de culpa. Y ahora ya sí, vamos a continuar. A por los dos fragmentos que hay ahí. Por aquí, abajo, por aquí, por aquí, por aquí. Mierda, a ver, cuidado. Es que encima, como me ponga a atacar donde no es... Vale, vamos. Mira, si lo veíamos así, en este sentido, de que se teletransporte a dos zonas que nos resulten cómodas... Perfecto. Están dando mucho... Es que hay enemigos que me están dando mucho por saco en esta pantalla, en estas pantallas. Y no me gustan nada. Sobre todo los fantasmas, ¿vale? Los fantasmas esos... Yo creo que van a ser un problema muy gordo hasta que me quite la zona en la que salgan. Vale, yo creo que aquí lo mejor que puedo hacer es esto. Perfecto. Cuando vuelva a desaparecer y vuelva a aparecer aquí, nada más que le pego caña. Vale. Bien. Esto es un poco cutre, porque deja de ser un combate muy entretenido, que digamos. Pero bueno, por lo menos nos lo cargamos sin mayores problemas. Vale. Este va a saltar en algún momento. Vale. El problema es que muchas veces le podemos enganchar en el primer salto, pero no en el segundo. Vale. Entonces... Vamos a seguir para arriba. A ver, la monja. Bloqueamos. Y mientras recoge, seguimos. Bien. Vale. Y acordaros que eso explota. Porque yo creo que si eso nos da, nos hace pupa. Vale. Bloqueamos. Siempre el bloqueo, que muchas veces hemos olvidado. Vale. Y acordaros que si vais persiguiendo luego a la monja, el ánfora ese que tiene hace daño. Es decir, no podemos ir directamente a por ella con el ánfora cuando lo está recogiendo con cuidado. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Hay que subir. O sea, que paso de matarme a esos que no me producen ningún beneficio. Vale. Por lo menos he recuperado a uno. Me queda otro. Recordad que luego por el mapa tengo varios fragmentos también que recoger. Tres. Estoy viendo a simple vista. Si no es alguno más. Pero bueno. Se supone que pagando 900 podemos recuperar toda la culpa. O sea, no lo sé. Vale. ¿El fantasma viene aquí? Sí. Vale. Cuidado. Mierda. Es que es una zona muy mala aquí. Mierda. Y encima no le doy cuando le puedo dar. Vale. 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 Cúrate. Cúrate. Es que encima es eso. No me deja ni curarme. Vale. A ver. Vale. Bueno está. Hemos conseguido algo. Desde aquí puedo matarme a estos bichos que me molestan mucho. Y desde ahí me podré matar a ese tío. No creo. Si me pudiera matar desde aquí. Así a base de. No. No se puede. Pues me ahorraría muchísimo. Vale. Cosa que no parece posible de momento. Pues nada. Voy a esperar. Aunque a lo mejor podría haber pasado. Pero. Me lo voy a tomar con calma. Vale. Ahí tenemos el fragmento de culpa para recuperarlo. Así que bueno. Está. No es. Lo peor del mundo. Ya lo tenemos. Vale. Y podemos un poco seguir nuestro camino. De todas maneras vamos a subir arriba. Solamente ya por orgullo le voy a matar a ese tío. Que le den bien por el saco. Me voy a esperar. Aunque a lo mejor me da tiempo. Me da tiempo. Pero bueno. Prefiero. No pecar mucho de. De prisas. Vale. Bien. Se acabó la lava. Y estas velas. Vale. Han sostenido una mediana de cera roja. Hay velas que son de cera azul. Que no sé. Que no sé. Para qué sirven. Sí que es verdad. Que la última vez. Intenté coger una. Y no fui capaz. No sé si es porque estaba apagada. Y a lo mejor primero hay que encenderla. O algo del estilo. Así que bueno. Vamos a ver qué hay por aquí. Porque ese mapa. Lo hemos quedado totalmente resuelto. Sí que veo aquí una zona. Que a lo mejor. Algo. Por algo. No podíamos subir arriba. No lo recuerdo. Vale. Creo que aquí he venido una vez. O me suena que una zona muy parecida. Vale. Cuidado porque ese de fuego nos puede dar por saco. Vale. Entonces. Vale. Oye mira. Ya sé cómo vencerle. Esquivarle por lo menos. Vale. No ponemos. Perdona si veis cortés por el tema de que estoy pendiente de mi perrito. Vale. Nos enganchamos aquí. Con paciencia. Vamos a subir todo que podamos. Vale. Vamos giustito para esto pero. Bien. No pasa nada. Ya le pillado un poco el punto a esto. Vale. El tema de. De ese.. Enemigo. Vale. Lo que estoy viendo que lo temos. Uf. Digo no voy a llegar. si he llegado, un poquito apurrado pero he llegado, vale ahora se está dando más prisa en tirar el fuego, no sé si es porque me está viendo aquí, pero ya tarde, amigo vale, pues vamos a venir primero por esta puerta que la tenemos más a mano de todas maneras vamos a ir por la otra por si acaso, antes de abrir una zona nueva hay un altar les parecen dos zonas nuevas, así que lo que voy a hacer es me voy a ir a la de la derecha, ya que es la que está por encima de esta zona de mapa a lo mejor luego se interconecta con esto de aquí es lo que quiero ver entonces a lo mejor abrimos un atajo vale, pues aquí hay un montón de florecitas ah, mira un altar pues no está mal, llevamos el altar recuperamos los matraces y tenemos aquí un personaje vamos a parar la música un momentito a ver que dice vale, parece ser que este es el personaje que era más joven era una muchacha más joven que nos curó cuando estuvimos contra un boss que estaba en el alto de una columna y decía penitente y nos curaba entonces que si necesitaremos su favor oye, pues sí, no está mal decimos que sí que así sea vale, no sé qué pasaría si lo negásemos pero bueno siempre es bueno la ayuda así que bueno vamos a poner la música supongo que ahora por delante nos va a venir un boss tiene toda la pinta además que es aquí hay un boss además ahí se ve algo en la oscuridad como lo sabía ahí se ve algo claro que sí oye, ¿podemos pasar la puerta? vale, no se puede cuídate porque esa mano vale, vale ah, vale está aquí el personaje vale en principio no veo mayor dificultad no, de momento vale, sí esas bolas de fuego ya no me gustan tanto vale vale, a ver vale vale, pues nada es cuestión de darle un poquito de gaña y hacer bien los vale la mano viene por aquí a ver, la mano le podemos dar a la mano no, a la mano no o sea que directamente ya sabemos lo que hay que hacer al cerebro al trozo este que está abierto de cerebro vale, mira vale tenemos que hacer las esquivas lo mejor posible vale eso es entrar entre las bolas de fuego para que no nos aprieten ya sabemos donde si os fijáis en la sombra se ve por donde va la cabeza mierda vale, nos curamos vale cuidado cuidado ahí porque eso me da que no se puede esquivar muy bien vale cuidado eso eso ya es otra cosa vale aquí mira, además desde aquí no hace falta ni saltar eh una cosa tenemos el el tema del fervor vale aquí es para rapidez nos vendría muy bien para situaciones como esta ahora tiene dos manos vale vamos a currarnos por si acaso eh vale cuidado 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 ahora se pone la cosa jodida vale vale cuidado vale joder vale otra vez el fervor este para rapidez de disparo vale cuidado 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 vamos a currarnos no se la ayuda que nos está ofreciendo esta vez el personaje imagino que es cuando tengamos poca vida nos curará si es que aguantamos vivos claro porque si nos matan pues difícilmente vale a ver vale cuidado oh vale vamos a curarnos vamos a usar el fervor y ahora rapidez mierda es que claro eh si andamos esquivando y atacando no podemos estar muy bien a las dos cosas vale cuidado vámonos vale curate vale oye pues no va mal en cuanto a vida que le tenemos ya quitada eh vale cuidado hostias pues ya no tenemos curaciones así que vale oh como está esto cuidado cuidado vale ahora si me va a curar vale que es lo que estoy esperando lo que pasa es que tarda un poquito en curarnos es lo que hay que tener cuidado vale cuidado ahí con los rayos esos vale cuidado y no tengo fervor suficiente si tengo 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 pero me va a tener que curar otra vez y si no sobrevivimos el tiempo suficiente que carga el hechizo no le da tiempo vale hay que sobrevivir vale si a que nos cubre exacto porque ya le quedan pocos golpes vale bien logro desbloqueado mira la cara a cara oye pues para ser el primer intento vencer un boss no está nada mal requiem eterna la culpa ha sido espiada o sea nos han quitado todo el tema de los fragmentos de culpa o sea que el fervor ya le tenemos al máximo ha desaparecido del mapa todos esos fragmentos de culpa o sea que perfecto no vamos a tener que pagar 900 de lágrimas para el tema de recuperar eso y esto que es a ver vale parece ser que nos han vale mapa no disponible le digo parece que nos han teletransportado pero porque esta zona me suena que hemos pasado por una zona muy parecida en el juego o también fue una cosa parecida ah vale si si los rostros estos vale pues hemos conseguido el segundo rostro creo que eran 4 los que había que conseguí y oye no vamos mal de lágrimas 4200 lágrimas está muy bien vale pues bueno aquí imagino que no se puede hacer mucho más este cáliz de dal de oro lleno de aceite ardiente para algo servirá y la verdad es que me estoy viciando mucho a este juego esto es un enemigo o no habéis realizado la segunda humillación de penitencia se os ha permitido presenciar el rostro de la compunción os queda una santa faz a la que ah son 3 nos queda una más vale bien algo más pesaroso corazón sea vale nada más y aquí tenemos como yo pensaba un atajo que nos conecta a la zona esta de todas maneras antes de continuar hacia adelante a ver que hay aquí ah vale no no podemos bien pues no es por nada pero me pillan con 4200 de lágrimas y aquí es para para meter habilidades gastando dinerito bueno pues peso de la justicia perfecciona la técnica de ataque en picado concentrado concentrando poder de mea culpa durante la caída lo cual provoca una explosión en torno al punto pero es para hacer las caídas en picado que no las estoy aprovechando mucho penitente aprovecha el impulso del esquive para realizar una estocada esto podría ser útil técnica sagrada que permita el portador de mea culpa usar el corte de la hoja para bendicir su propia sangre y convertirla en un arma arrojadiza consume fervor vale esto es para atacar a distancia creo que va a ser muy útil para el tema de los ángeles para cositas o sea que esto aunque me gaste mucho lo voy a coger vale vamos a desbloquearlo y que tenemos aquí penitente realiza un cuarto ataque de combo también me gusta perfecciona la forma en que mea culpa concentra su poder usando sus afiladas espinas en lugar de la hoja y permitiendo a penitente realizar un ataque devastador mucho más rápido pues aparte que son 8000 lágrimas no me llega vamos a meter el tema de que el combo sea más largo bien pues nada nos hemos quedado ya casi prácticamente a cero vamos a ver si aquí en la pared hay algo siempre hay que mirarlo y ya estaríamos vamos a continuar la aventura por allí por cierto aquí había algo no me acuerdo para que era convento de la faz de negrida no recuerdo para que era sinceramente tendré que ir cuando cuando sea a revisarlo otra vez de momento vamos a coger un poquito de turbo vamos a ver bueno es que el combo no me deja hacerlo a menos que sea luchando contra un enemigo pero ya ha estado bien el combate que para ser la primera vez que me he enfrentado a este boss he sabido defenderme muy bien vamos a recuperar los matraces que los tengo vacíos vale seguimos bueno voy a poner música pues vamos a poner musiquita vamos a seguir vale vale pues mira este había resucitado no pasa nada porque ahora ya se acabó otra vez la lava ahí en esa zona no pasa nada y tenemos un objeto venga a ver que hay zafiro enclaustrado a ver voy a mirar a ver para que es vale para esfera de cristal capriciona un corazón de zafiro la gema chisporrotea con relámpago de otras tierras llenando el vidrio de una luz tormentosa extraña energía llena de determinación al portador electricizando el propio aire a su alrededor después de realizar una ejecución bueno es después de hacer una ejecución de todas maneras lo podemos poner que teníamos puesto ahí que parece que se ha quitado era esto genera fervor al destruir objetos no teníamos puesto algo y parece que lo he quitado sin querer a ver trozo de máscara dolada torna la protección frente a las llamas esfuerzan ligeramente el fervor el fragmento otorga resistencia a las caídas anulando el tiempo de recuperación ah vale o sea que no tarda tanto en levantarse después de caer puede ser útil vale y protege al soportador de la magia bueno pues no sé me molaría poder equiparme más cosas pero de momento no se puede vale pues parece que aquí hemos llegado a un callejón sin salida y parece que aquí lo hemos hecho todo ¿no? o sea que nos toca volver hacia abajo parece ser vale aquí ha quedado algo sin ver parece ser venga pues vámonos esto pasa en estos juegos que bueno hay que explorarlo todo de todas maneras y aprovechando esto ah lo de tirar la sangre pero me quita vida ah no es si lo mantengo pulsado vale consume fervor pero no si mantengo pulsado me quita vida a ver ah vale o sea lo de mantener pulsado y hacerse como la rakiri lo que hace es que te da fervor sacrificando vida vale oye pues está muy bien saberlo ahora por ejemplo podría disparar eso mira ahora por ejemplo me vendría muy bien eso ala venga vamos a curarnos porque estamos reventándonos vale eh un poco me gustan los los fantasmicos estos vamos a curarnos anda y y no me peches curando hombre respetad respetad hostia vámonos anda vámonos porque si yo lo que quiero es lárgame de aquí ay dios mío a ver que tenemos aquí eso quiero ver la sala esta para recordarme para que era vale es que no lo sé es que no lo sé vale ya recuerdo para que no para que era pero recuerdo lo que había vale a ver vamos a darnos un poquito del turbo aquí vamos a saltarnos estos combates porque aunque queremos las lágrimas va a ser retrasarnos mucho y quiero que hacer un gameplay más entretenido donde veamos más resultados vale vamos a subir por eh espérate espérate ah vale podíamos venir por aquí vale vale por aquí no hay que dar tanta vuelta relleno los matraces ya lo voy a ver el tema de la zona esa que yo decía vale vamos a seguir de frente por aquí vale si de frente de frente de frente y nos dejamos caer hasta abajo bueno las caídas son fáciles en ese sentido vale venga anda moja en paso de ti tía seguimos seguimos es verdad y aquí había un personaje que salió que como que se dio la vuelta y empezó a hablar con su hermana o no sé movidas raras vale ya no me acordaba de esta zona de la nieve ahora lo que pasa es que al dejarme caer que no me deje caer en un mal sitio porque entonces voy a tener que volver aquí a recuperar las cosas pero vamos yo creo que yo creo que aquí más o menos a ver ¿me dejas? vale déjame coño además quiero venir aquí precisamente vale cuidado ahí vale ya sé dónde es esto cosas que cosa que no me vale para nada porque esto ahora mismo no lo puedo usar vale esto no me vale entonces lo que voy a hacer es dejarme caer hasta abajo vale con cierta elegancia a ver me quiero tener aquí no es o si es por aquí si claro por aquí voy a dejarme caer por aquí eres una mierda ¿por qué me haces eso? hostias nada volvemos aquí tengo que hacer la bajada mejor y ahora tendré que recuperar ese fragmento de culpa si no quiero empezar otra vez a dejarme fragmentos de culpa atrás vale y es que claro los enemigos no tienen pensamiento de dejarme pasar precisamente ahí está muy bien mira vamos a hacer una ejecución que bestialidad no está mal vale logro desbloqueado inquisición supongo que es por hacer ejecuciones vale venga capo santo de las cumbres otra vez venga si me gustaría poder correr un poquito más en el juego vale vamos a dejarnos caer por aquí wow lo que dices vale y ahí tenemos el cuarto combo además no sé si os habéis dado cuenta antes vale cuidado ahí ese que hace como una una piruetilla vale eh mierda eso me pasa por listo vale por aquí no puedo bajar tengo que bajar por el otro lado a ver no no llega hasta las raíces y hace algo raro a ver voy a curarme porque voy jodido en cuanto a eso a ver quiero dejarme que no es por ahí pensé que bajaba mal la pantalla que faena la estoy cagando bien eh la estoy cagando muy muy bien pero mucho eh nada vamos a matarnos ahora la monja esta vamos a protegernos aquí venga pam 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 y el cuarto oye pues con el cuarto parece que hacemos mucho daño con el cuarto con la cuarta parte del combo venga pues ahora tengo dos fragmentos de culpa que recuperar que es que es faena de verdad vale pues aquí vale venga eh por aquí podemos bajar ah no por aquí había un cáliz vale por aquí hay que dejarse caer aquí tal cual vale por aquí aquí pasamos aquí bien y ahora si bajamos por aquí con cuidado vale hay que venir hasta aquí perfecto recuperamos el fragmento de culpa y nos venimos por aquí ahora vale vale cuidado porque este nos ha reventado pero no le va a dar tiempo esta vez y ya tenemos por lo menos todos los fragmentos de culpa recuperado me cago con 10 porque ya me están dando no se que que se yo vale pues mira también es verdad me tengo que acostumbrar a que tengo arma arrojadiza eh que el fervor no le suelo dar mucho uso pero para eso si me puede venir bien vale ahora por si hagas os voy a bajar por esta escalera porque me da miedo tirarme y darme la hostia vale ya se por donde es entonces venga vale y vamonos de aquí me quiero ir ya no me quiero caer más vamonos de aquí a tomar por saco vale yo creo que de aquí ya no nos podíamos caer creo porque aquí lo que puedes hacer es simplemente que te vas a la parte esta de abajo bien vale a ver que había ahí había una tienda por ahí o algo vale aquí están los farolillos ¿no? si podía haber bajado por aquí directamente porque tampoco sé por donde ir pero bueno si yo creo que ya que estamos aquí vamos a venir a esta zona que a lo mejor algo nos quedó pendiente de vez vale cuidado eh ya vale ya vale ¿no? hostias madre mía vale acordaros que por aquí estaban las las pistas estas que saltan hacia arriba y a estas no les da tiempo a meterse el cuarto combo ah simplemente ahí cuidado porque hay varias de estas venga vamos a currarnos por si acaso ¿qué más hay por aquí? venga vamos a seguir vale cuidado porque esa no puede pegar ahí vale pues voy a ir dejando el vídeo ya mismo voy a llegar al altar ese y bueno aquí habría que ver algo ah amigo oye podríamos engancharle a lo mejor casi no pero desde aquí si a lo mejor desde aquí no 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 a lo mejor desde otra zona por allí no vale es que me puedo caer a lo mejor porque aquí tiene pinta de que a lo mejor si me caigo hacia abajo me ha cagado ¿o qué? ah no vale puedo bajar hacia allá yo digo ¿qué pasa aquí? vale o sea no hay problema vale ahí arriba no puedo llegar de momento luego que necesitaremos algo de las maneras vámonos por aquí aquí había algo a ver si podemos ah quieres entregar de dal de oro lleno de aceite por eso siempre viene bien dar vueltas como un loco porque nunca se sabe dónde vas a encontrar acera es algo importante venga entregamos y a ver qué nos dan siento el óleo hirviente entrar en mis venas mezclándose con la helada sabia ya no puedo oír al resto solo el crujido de mis huesos de mi piel vale ¿algo más? vale sin respuesta yo creo que hay que darle más cosas que ya iremos encontrando así que bueno vamos a señalar esta zona vale porque algo más hay que hacer seguro me extraña que ahí haya acabado todo vamos a eso es nos colocamos en el altar y bueno pues mis viciados y viciadas voy a dejar aquí la partida vendremos aquí a ver si hay algo que se pueda hacer en el siguiente vídeo voy a ir en un momentito solamente así rápido como el que no quiere la cosa a ver si por ahí hay camino o no yo creo que sí que por ahí tiene que haber camino vale mirado estos no me deberían dar mucho problema pero es que quiero un poco de rapidez vale eso es creo que ahora aquí sí vale pues aquí hay cositas que hacer creo que lo que quiero es que haya un altar mira tenemos aquí a este hombre y tenemos un enemigo ahí a ver vamos a hablar con este hombre un momento en el camino está el consuelo de la vida escuchad mis plegarias oh señor de pies descalzos oh perdonadme penitente sin darme cuenta entre rezos nuestros caminos y culpas se vuelven a cruzar que puedo hacer para evitar estos peligros que el milagro pone ante mis descalzos pies vale hay que abrirle el camino básicamente tirar ese tronco eh con ese matando a ese enemigo me gustaría vale a ver ataca y te lo comes vale hay que vencer a ese enemigo para eso hay que dar un poco la vuelta fácil más o menos debería ser ah amigo vale no se puede no es así y encima ya he perdido ahí un poquito de un fragmento de culpa vamos a ir ahí en el siguiente vídeo así que ya sabéis gracias a vuestro apoyo como siempre lo agradezco un montón y mañana más y mejor y mañana más y mejor